El promedio de edad de los nuevos contagios en Europa bajó de 60 años a 40 años. Las autoridades ajustan las medidas ante escenarios imprevistos. Francia registró más de 5.000 nuevos contagios este jueves, números similares a los registrados durante el pico de la pandemia en el mes de abril. El gobierno galo pidió a las autoridades locales tomar nuevas medidas restrictivas. La epidemia está ganando terreno y debemos intervenir ahora, o mejor dicho, continuar interviniendo de manera masiva. Sin duda algo está sucediendo desde el inicio del verano en Francia y otros lugares. Son escenarios que los científicos aún no han modelado o previsto. Por eso estoy sonando las alarmas. El virus aún circula en al menos un quinto del territorio europeo. La OMS advirtió a los jóvenes quienes son los principales portadores de posibles afectaciones a largo plazo. Estamos evidenciando un aumento en incidencia en grupos jóvenes y el mensaje que les tenemos es consistente. Nadie es invencible. Es posible que si eres joven no morirás por COVID-19, pero este virus es un tornado con una larga cola. Es una enfermedad que afecta múltiples órganos. Ataca los pulmones y el corazón y otros órganos en gente joven. Más allá de las medidas de bioseguridad, la Unión Europea avanzó la compra adelantada de 300 millones de dosis de la vacuna experimental de AstraZeneca. La comisión negoció el acuerdo en nombre de los países miembros. Pudimos negociar en base al acuerdo que Francia, Alemania, Italia y Holanda adelantaron con AstraZeneca. Estamos conversando con Sanofis, YesK, Johnson & Johnson y Moderna para acuerdos similares. Europa registra alrededor de 15 mil nuevos contagios cada día. Expertos en la región ya se refieren al nuevo pico como una segunda ola. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.